yo me saqueo uno me saqueo en 2010 camara de reverso y calor si pues ya 2015 hay que darse sus lujos andan así no que onda si no se nos dan unos 15 a los que no nos va a dar si a fuerza a la fuerza porque al que cueste los weyes pero pues mire ando bien a gusto a esto aca no digo que lo lleno con pinches 40 dolares y todas las semanas y tranquilo no y me sobra todas las estadias ahora como viene lo llene en Cedar City y esta batalla arriba del cuarto y ya ahorita andamos en Pro o esta haciendo esta Pro a donde? haciendo una escuela ahí en una Center y luego nos bajamos